¿Por qué tanta muerte? Todo el mundo sabe morir. Me siento como paranoica. ¿Natalia? ¿Qué pasa? Nada. ¿Sabes qué creo? Que estás mintiendo. ¿Natalia? ¿Dónde estás? Te cansaste de estar en el bando de los tontos, ¿sabes? El resto cuando lo comprobaré. Dos meses buscándola por todas las partes y aparecía 20 kilómetros de su casa. Es el marido. El principal es sospechoso. No tengo nada que ocultar, comisario. Es que no sé nada. Mamá. Te quiero mucho. No te puedes esconder. Lunes 30 de septiembre. ¿La ves por Telemundo o no la ves? No te puedes esconder. ¡Muchas te quiero! ¡Muchas! Gracias.